Severance. Apenas van tres capítulos y no puedo dejar de pensar en esta serie. Se estrenó hace un par de semanas en el Apple TV Plus y desde que leí la premisa dije esta sí que no me la pierdo. Es un thriller en el que el protagonista, un hombre llamado Mark, forma parte de un equipo de empleados que se someten a un procedimiento quirúrgico para separar su vida laboral de la personal. De pronto un misterioso colega aparece afuera de su lugar de trabajo y entonces comienza una travesía para descubrir la verdad acerca de sus empleos. Dirigida por Ben Stiller. Sí, ese Ben Stiller. Ok, hay mucho que decir al respecto, pero primeramente vaya pedazo de premisa que tienen ahí. Esta la idea de separar todos los recuerdos, las vivencias, las experiencias personales del trabajo y viceversa. ¿Esto qué implica? Bueno, que se forma una especie de alter ego, una persona que solamente existe en los confines de la oficina sin absolutamente ningún recuerdo de sus noches, fines de semana, días feriados, diversión, nada. Solamente trabajo y nada más. Y lo mismo todos los días, o sea, un infierno si me lo preguntas a mí. La única satisfacción que siente esta persona del trabajo, este, por así llamarlo, ente, godín. Ok, si me estás viendo fuera de México, quizá haya que aclarar que aquí le llamamos godín o godines a la gente que tiene un trabajo de oficina. Francamente no sé por qué se les dice así, por qué se haya popularizado ese apellido como sinónimo de la gente que trabaja en la oficina. Si tú que me estás viendo, ¿sabes por qué es que pasó esto? Déjame un comentario. Ok, entonces, tenemos que la única satisfacción, el único gusto de este ente godín es que su yo de afuera, del cual no tiene ninguna comunicación, no sabe nada al respecto, está separada la mente por completo. Entonces, su yo de afuera va a disfrutar del salario que le está ganando, mientras que el de afuera no tiene ninguna memoria de lo que hizo para conseguir ese dinero. Esto de las dos personalidades independientes suena loco, suena azafado, es ciencia ficción. Sin embargo, tú que me estás viendo, si tienes un trabajo de oficina o el trabajo que sea, siempre y cuando te separes de tu vida personal para realizar ese trabajo, ¿qué acaso esto de lo que estoy hablando no es lo mismo que lo que tú y yo hacemos de lunes a viernes todas las semanas en la vida real? Porque es una rotunda verdad que somos una persona en la oficina y otra persona afuera. Y no importa si eres de sistemas, finanzas, RH, el departamento que sea, siempre en una oficina tiende a formarse este microcosmos donde se establecen jerarquías, reglas escritas y no escritas, patrones de comportamiento, nos vestimos diferente, hablamos diferente, nos olvidamos que tenemos mamá, papá, hijo, esposo, etc. En palabras simples y llanas, vamos a la oficina a convertirnos en alguien más. Un godín. Si te pones a pensarlo detenidamente, esto es aterrador. Y más porque estamos tan acostumbrados a vivir de esa manera que ni siquiera lo cuestionamos. Hasta que te ves reflejado en una serie como la de Severance y dices, caray, tengo que ponerle más atención a mi work-life balance. Una de las primerititas escenas y con la que creo que me identifiqué en un 100% es esta donde Mark está estacionado afuera de la oficina y está llorando a grito abierto. Luego se calma, deja la tristeza a un lado y a jalar se ha dicho. Otra aclaración es que acá en mi rancho jalar significa trabajar. También chambear es otra palabra que utilizamos para lo mismo. Mexicanismos, norteñismos. Ahora, sobre esta escena dime quién no se ha tenido que literalmente secar las lágrimas, hacer de tripas corazón para poder entrar al trabajo. Es más, yo admito que incluso he llorado en el trayecto mientras voy manejando porque quiero perder el menor tiempo posible. Por supuesto valiéndome un cacahuate lo que piensen los demás conductores. Hay una disculpa si alguien me vio haciendo papeles alguna vez. Esto no sé si sea algo bueno o malo, pero muchas veces el ir a la oficina resulta ser un escape para muchas personas que están agobiadas por alguna situación en su vida personal. Yo tenía un compañero en un extrabajo que se quedaba hasta muy altas horas de la noche en la oficina. Entonces RH habló con él y resultó que simplemente no quería llegar a su casa porque estaba enfrentando algo, un problema. Ya no recuerdo qué era, la verdad, divorcio o la muerte de alguien, no sé. Pero el trabajo era su refugio, entonces él pues se la pasaba ahí todo el tiempo. Está difícil el asunto. Ahora, volviendo a la serie, el tono está bastante peculiar, pero para mi gusto le dieron al clavo. Es un thriller en el que predomina el misterio, pero también encontramos tintes cómicos que lo vuelven, no sé, muy especial. Como una especie de mezcla rara entre The Office y las primeras temporadas de Lost. De pronto la estoy viendo y se me vienen a la mente shows como Black Mirror o la película esta de Brasil. Digo, no tan alocada, pero siento como que hay algo de feeling de eso. El juego de Stanley Pagable también. Y en general la obra de Kafka, pura finura. La estética es una chulada. Tenemos que las computadoras y el mobiliario son vintage. La fotografía evoca esta frialdad, este orden del mundo corporativo. Se nos presenta un espacio de trabajo que bien puede ser cualquier oficina que hayamos visitado o en la que hayamos trabajado a lo largo de nuestra vida. Casi casi siento que puedo oler la alfombra, el café, sentir el aire acondicionado. Vemos espacios muy iluminados que contrastan con el mundo exterior que está lleno de oscuridad, sombras, desorden. También vemos estos laberínticos pasillos blancos que parecen extenderse hasta el infinito. Dime si no el ver a un personaje caminando por estos pasillos nos hace pensar en estas ratas de laboratorio desplazándose por un laberinto. De hecho, no me extrañaría en lo absoluto que detrás de las paredes hubiera científicos que estuvieran estudiando a los empleados. Quizá ellos creen que van a trabajar, pero lo cierto es que forman parte de un experimento. Pero me estoy adelantando. Esto es una teoría personal mía. La verdad es que no han dado ningún indicio de que ese sea el caso. Hemos visto apenas tres capítulos y lo cierto es que todavía hay demasiadas interrogantes, demasiadas preguntas que están esperando ser respondidas. De hecho, los mismos trabajadores ni siquiera tienen idea de cuál es la época en la que están viviendo. Incluso se formulan todo tipo de teorías extrañas de qué es lo que está pasando afuera. Uno de ellos cree que están viviendo en un mundo post apocalíptico y así es como justifica que les hayan tenido que separar las memorias. Y de hecho, también tienen sus teorías de qué es lo que pasa adentro de la empresa porque hasta el momento todavía nadie les ha dado la verdad completa. No saben cuántos departamentos hay en el edificio, no conocen a nadie más allá de sus jefes directos, incluso ni siquiera están seguros de para qué sirve el trabajo que están desempeñando ahí. Pero lo más impactante es que hay personas en la vida real que trabajan para empresas gigantescas y que tienen las mismas preguntas y no les importa y aún así van a trabajar felices y contentos. De veras que todos estos analogías y paralelismos que podemos hacer entre la serie y el mundo real están, están para ponerse a pensar. Entonces, ¿en qué trabajan estos personajes? Bueno, lo que sí saben es que tienen que estar todo el tiempo mirando la computadora, aparecen números frente a ellos y tienen que seleccionar grupos de números que les parezcan aterradores, que les den miedo según ellos. Es algo que todavía no me explico, no lo entiendo muy bien, pero así dicen, son números que dan miedo. Seleccionan los números aterradores y los guardan en un contenedor digital dentro de la misma computadora, ahí hacen todo. Bueno, la descripción de este trabajo me dejó en shock, me dejó pasmada. ¿Por qué? Bueno, no me lo vas a creer, pero una de mis primeras experiencias laborales fue cuando hice prácticas en una empresa de redes y mi trabajo era eso, precisamente, de estar viendo números en una pantalla todo el santo día. Mira, te lo explico bien rápido. La empresa ofrecía servicios de VPN para algunos clientes selectos que eran cines, bancos, etcétera. Entonces, cuando se les caía la red, nosotros teníamos que llamarles y teníamos que llamarles rápido. Era un tiempo de respuesta de cinco minutos. Pero bueno, el punto es que no había ninguna alarma para cuando se caía la red. Yo era la alarma. Tenía que estar constantemente viendo los números de estas empresas y, de pronto, si veía un cero, era que no había datos, que no había red y tenía que hablarle en una ventana de cinco minutos, más o menos. O sea, que puedo decir que ese era mi trabajo, estar viendo números en una pantalla. Y lo peor de todo es que se les caía la red porque la señora que estaba barriendo desconectaba el servidor o cosas por el estilo. No me podía despegar ni cinco minutos porque maldita Lady Murphy nada más iba al baño y pasaba algo con un cliente. Tenía que estar ahí donde está Perla porque no está en su lugar. O sea, no poder despegarse ni cinco minutos. Igual que este tipo en la película de Metrópolis que está moviendo las manecillas del reloj y no se sabe muy bien para qué, pero ahí está. No se puede despegar y termina cansadísimo al final del día. Bueno, no a ese nivel, pero era horrible y me ponían a hacer eso porque era la practicante. Entonces la paga era miserable. Más desencantada no podía estar de la vida laboral. Pero bueno, estar aquí analizando Severance creo que me está ayudando a cerrar ese ciclo finalmente después de tantos años. Aunque bueno, no me puedo quejar. Creo que mi trabajo Godín ha evolucionado bastante bien, por suerte. Pero a ver, ¿tú qué me cuentas? ¿Eres Godín igual que yo? Déjame un comentario, vamos a ver si somos mayoría. Déjame alguna anécdota de tu vida laboral que crees que puede tener alguna similitud con este tema de Severance. Y si ya viste Severance, dime qué tal te está pareciendo. Está buena, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos decir de esta serie? Bueno, después de haber visto los primeros tres episodios y tratando de no dar muchos spoilers, voy a decir que esta serie aborda puntualmente temas como el adoctrinamiento y manipulación de los empleados, cómo los trabajadores suelen tolerar cierta clase de abusos de sus superiores, el obedecer sin cuestionar en todos los niveles de la jerarquía, el status quo que se genera dentro y fuera de la oficina, el que un empleado desconozca si el trabajo que está haciendo es realmente útil. Uff, porque en empresas tan enormes es relativamente fácil que alguien caiga en esta categoría, de estar haciendo un trabajo que no sirva para nada en el gran esquema de las cosas. Una vez mi papá me contó de que en la fábrica donde él trabajaba hicieron un estudio de una línea de producción y se encontraron con un señor cuyo trabajo era colocar etiquetas en las cajas de productos terminados. Pues resulta que esas etiquetas eran un remanente de un proceso que había quedado obsoleto hace ya tiempo atrás. Entonces, estas etiquetas carecían de toda utilidad sin embargo, este señor se presentaba puntual todos los días a estar pegando etiquetas que no le servían a nadie para nada y nadie se había dado cuenta, ni siquiera su supervisor. Es que esto no es impresionante, es que es increíble que esto pase en la vida real, pero sucede. Bueno, al final a este señor lo reubicaron en otro puesto, pero imagínate la impresión de enterarte que el trabajo que estuviste haciendo por años no le trajo ningún beneficio a nadie. No me imagino nada más desmotivante. Y ojo, no estoy diciendo que todas las compañías tengan estas problemáticas. De hecho, hemos avanzado muchísimo en ese rubro. La mayoría de las empresas se preocupan más por el bienestar de sus empleados y existen más leyes para protegerlos. Pero caray, es que muy rara vez se pone bajo la lupa el trabajo de oficina. Y creo que en esta ocasión con Severance se nos está presentando una ventana que invita a la reflexión y al diálogo acerca de estos temas. No hay que desaprovecharla. Mi opinión hasta el momento es que está buenísima la serie y los críticos también la adoran. Ya estoy que se me cuecen las habas porque sea viernes otra vez y poder ver el siguiente capítulo. Yo soy Perla Saldívar y si te gustó este pequeño análisis te agradecería muchísimo que me dejaras un like. Y como premio por haber llegado al final de este vídeo voy a dejarte por aquí la asombrosa historia de los programas de comedia o sitcoms contada a través de los ojos de WandaVision. Si no has visto WandaVision o no te interesa verlo pero si te gustan los sitcoms te recomiendo que de todas maneras vayas y le eches un ojo porque es una historia que realmente vale la pena. Muchas gracias por ver, cuídate mucho y hasta la próxima.